Tarot etual tirada en estrella con cartas españolas y arcángel Gabriel para el mes de abril de 2018. Para el signo de escorpión comenzamos, vamos a darle la vuelta. Bien, demos vuelta a las cartas. Escorpión, si eres una chica nos habla de que tienes muchos pretendientes a la vista o estás muy relacionada con muchos compañeros de trabajo o tienes muchos hombres en tu vida. Por acá nos comenta que vas a recibir noticias de un chico que estaba alejado de ti y vas a tener comunicación muy cercana con él y vas a saber por qué se alejó de ti. Por acá tienes al caballo de espadas con el dos de copas. Nos dice que vas a tener un camino con una persona. Esta persona puede ser tu pareja o puede ser un jefe o un amigo. También nos habla de que vas a tener ciertas diligencias que realizar con él. En el centro sale otro hombre que al parecer es el dueño de tu corazón. Es el rey de bastos. Más sin embargo no tienes nada resuelto con él. Por eso es que tienes estos dos pretendientes en este momento. O tienes una relación con esa persona pero no es seria o simplemente no la tienes pero tú estás enamorada de esa persona. Por otra parte te sale el siete de oros que nos habla de que tus problemas económicos se van a ir resolviendo poco a poco. Que confíes un poco en tu suerte. También es una carta que te invita a jugar un poco la lotería y a confiar en ti misma. Por acá te sale el cinco de oros. Nos dice que si estás esperando algún tipo de billete, algún tipo de deuda que pronto te van a pagar. Así que son cartas muy positivas. Si eres hombre pues nos habla de relaciones en el trabajo, relaciones con amigos o compañeros. Que vas a hacer un viaje corto con el dos de bastos. Y vas a tener comunicaciones con un amigo lejano que vas a recibir dinero. Eso es muy bueno porque puedes invitar a tus amigos o amigas. El mensaje de los arcángeles dice. Administra tu tiempo. Tus prioridades deben ser el número uno en tu lista de pendientes. Y no permitas que las distracciones te desconcentren. Y sobre todo Scorpion no te dejes llevar por lo que los demás dicen, opinan. Tú ten tu propia opinión. Organízate, confía en ti mismo, en tus decisiones, en lo que sientes. Y toma acciones según lo que dice tu corazón y tu pensamiento. Muy buenas noches Scorpion y hasta la próxima. Gracias.